Díbelo Que vuelta Te voy No me digas que estás con Jadal por al lado del aeropuerto Coño Oye, háblense cajero, saludo a los que están entrando ahí Coño Ya, entró Y enseguida No me digas que tú andas con Jadal por al lado del aeropuerto No, no, no Lo que pasa es que estaba conectando Los audífonos porque como ando en mi carro Y tú sabes Cuando estás en el pool Que es una locura, una huella además Ah, qué bola Que ahí, cómo está todo mi hermano Todo bien, estoy esperando aquí que entre Martí y Michelito Que venían ya para allá Ya estamos tío, estamos aquí Estamos aquí, vamos a darle ¿Cómo te lleva el disco Abelito? Todo súper bien, gracias a Dios mi hermano Siendo Salió hace como Salió el 15 Y estamos Ya hace como 4 o 5 días allá Y papi Haciendo un número increíble El video estoy burlado Va para 200.000 views Sorte ahí el video de bótate Y ya va para casi 30.000 ¿Me entiendes? En 16 horas Eso que está rompiendo Estamos rompiendo Háblate Háblate Dímelo 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 Resultado Ya salieron Ya salieron los Weebo Ya aquí en Miami ¿Ya los pusieron ya? Sí, en algunos lados Mañana terminan Me habían dicho Que hoy terminan De poner la otra mitad Pero no Mañana es que terminan De poner la otra mitad ¿Cuántos son en total? Son como Entre 29 a 31 En lo que es En diferentes Paradas A portada del disco Son como 4 Va a estar uno en el parmeto Otro en la salida Cuando tú te vas ahí En Bricker Uno por allá Por Kendal En una antecesión Esa de Kendal Tengo la La ubicación Anotada bien Y dos aviones Y dos avionetas Están volando Con la portada del disco Al 4 Estamos Estamos trabajando Estamos trabajando Estamos trabajando Pro Te la agataste Silvio Oye, ahora El disco Entonces ¿Cuándo se va a hacer El lanzamiento? El lanzamiento Pero tú dices En vivo Ya nosotros Yo hice un lanzamiento Ya que fue el mismo día Que salió En el cierto café Pero ahora voy a estar Haciendo Voy a estar Estrenándolo también El 31 de octubre En Halloween En Spice Ahí con Jadal Y el 12 de noviembre En Flamingo Ya El 12 de noviembre En Flamingo Sí Ya está Ya está ¿Qué tenemos para el disco Ese cuenta? ¿Qué tenemos para el disco? No hay sorpresa Venemos con Con la estructura De lo que es Abelito ¿Me entiendes? Yo mandé a Jadal A que en todos los shows Así que se va a hacer del disco Me hicieron un montaje De lo que es Con En la tarima Así una producción De lo que es Con carritos Así un muñequito inflable ¿Me entiendes? Como que es La tarima Como que va a cantar un niño ¿Me entiendes? Ok Como si fuera un La tarima Va a ser Y los shows Como si la tarima Fuera como Como un concierto Infantil Infantil Ya ¿Qué te digo Por ponerle Cien discos No porque el disco Se lo quise Dedicar a la pura Seria A mi mamá ¿Me entiendes? Que esa foto Que yo Mandé a hacer El cover del disco Es la foto Que más me gusta A mí De nosotros Y De hecho Yo la mandé a editar Porque mi mamá Siempre Mi mamá Súper chiquitica Entonces Cuando yo tenía Como nueve o diez años Que es cuando Yo estaba en esa foto Ya yo era El tamaño De mi mamá Porque yo soy alto Entonces yo mandé A que la editaran Y que me bajaran A mí para abajo Y la pusieran allá Más grande Como ando a saber El concepto del disco De que lo más grande Después de yo Que tengo Es mi mamá Y mi hijo ¿Me entiendes? No Servió Servió Ese fue el concepto El intro A mí El disco entero A mí me cuadró Yo cuando salió La semana pasada El disco Bro Es verdad lo que dijiste En una entrevista De que no hay canción Que se le pueda dar skip A mí me cuadró Y cuando Yo estaba chapeando Ahí afuera Y me puse a escucharlo 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 Y me puse ya Sí Es que es otra vuelta Y los temas también escogidos ¿Me entiendes? La letra, lo mismo La mezcla Tú ves que en la mezcla Las masterizaciones Tú puedes entender Todo clarito Incluso Los temas De reparto que hay Que tienen un BPM rápido Tú lo entiendes Todo clarito Palabra por palabra No es que Mayormente Últimamente La música Que está viniendo De Cuba Para acá Está en un BPM rápido Y tú estás Y no se entiende De lo que tú estás diciendo ¿Me entiendes? Sí Está muy enredada Y la letra también Muy local Y súper enredada Me gustó Háblame un poquito En el intro Hablaste desde que naciste Varios cosas que pasaron En tu vida Hablaste de chocolate Y de ¿Quién fue? Fue a Donnie No, no me recuerdo De quién más Cuando mencionaste chocolate Y mencionaste a quién más A Raidel A Raidel Antes de sacar el disco Hace como un mes y pico Tú hiciste unas publicaciones Como Tratando de llamar a la paz Con Con personas de género Con quien habías tenido Discordancias Sí ¿Qué fue lo que te hizo? Al final del día Se desfrizó un poco Está un poco frisado Está frisado Está un poco frisado No se le escucha A serio Está frisado Está frisado ¿Ya? Ya Ahora sí Entonces Estaba Estaba entrando aquí En el Dorarse un poco La señal y eso Para la gente Para la gente Que todavía no ha escuchado El disco ¿Qué Que featuring Podemos encontrar En el disco? Los únicos Featuring que hay Son Hay cuatro Featuring El de Farruko El de Farruko Giro 360 El de Zion Carangelito El de Anonymous Me vengo Y el de Con Queen Rossi De Mami Bababi Y la ¿Cuál de ellos Cuál de ellos Qué más aceptación Tuvo dentro De los featuring Que tú hiciste Últimamente El de Farruko El de Farruko El de Giro 360 Sí Ah ese también está bueno Está fresco Un rejetoncito Venga acá Hablando de los featuring Te quería preguntar ¿Cómo tú convenciste Anonymous De ponerlo a cantar Reparto Porque cantó 100% En sus partes Reparto Él fue el que quiso Él fue el que Nosotros hicimos Dos temas Hicimos un tema Para mi disco Que es este Hicimos otro Para el disco Que es el rejetón Ok ¿Me entiendes? Y él fue el que quiso Montarse en reparto Él fue el que quiso Sí A él le encanta Igual que a la mujer Y a Salma Tú sabes A quien le gusta A bro Sí Le quedó bien Chulo Y con toda esta talla Ahora mismo Que ya estás haciendo Futures Internacionales Y todo eso Quizás a lo mejor De pronto te aparece Como le apareció A Mitch A un Gilberto Santa Rosa Y se mete En una salsa Una talla de esas No estás No estás falso Sí claro Claro Mientras Mientras Todo lo que me Lo que ayude A crecer a mi carrera Y le sume Lo vamos a hacer A parte que vienen Ya ahora después El disco Y el EP Ahora que viene atrás Vamos a Hacer colaboraciones Grandes Yo las tengo Tengo ahí ya ¿Me entiendes? Nada más trabajarla bien ¿Puedes darle un adelantico ahí? ¿Puedes darle un adelantico ahí? Tengo el tema con Kendo Que viene por ahí Tengo uno con Bright Ven acá Ven acá Me hacerte una pregunta Poniendo Atando caos Uno de esos dos artistas El que viene en el remix De Quisiera tener No En el remix Quisiera tener Es un artista Que no Que no colaboraba Con él nunca Y va a tener la oportunidad De hacer algo Por primera vez Juntos Y va a ser en el remix ¿Qué nacionalidad es? Es que si les digo ya Se van a poner a Ocalia A saber ya Pero tranquilo No me tienen No, no Uno tú sabes Bueno, por aquí Por aquí Bueno, por aquí Creo que le di que era Que si era dominicano Dominicano o no? No, no Es puerto rico Cubano-americano Ah, cubano-americano Pitbull Pitbull ¿Qué es lo que se dice? Me madre está ahí Oye Contesta Contesta Ahora sí Ahora mismo Tenemos que ser En tu carrera Acer Ya tú te alejaste Completamente De lo que era El chulo de antes O sea ¿Qué beneficio te ha traído El alejaste Del chulo de antes A lo que estás viviendo Ahora mismo? Bro En todo Muchas cosas ¿Me entiendes? Primero que nada Monetariamente Mentalmente Todo ¿Me entiendes? Ya cuando tú te apartes Coge tu lado Tu lugar Ya bro Porque Desgraciadamente Nosotros Nosotros mismos Entre nosotros mismos Los cubanos Nos pisamos Queremos aplastarnos ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué hago? Yo como en el lugar Sigo trabajando Y ya dejo Todo el mundo A final del día Nunca tú vas a quedar Bien con Con la gente Si haces las cosas Bien Siempre Van a ver Que hicitan con mal Si las haces mal Nunca queda bien Bro Por eso yo trato De quedar bien Conmigo mismo Seguimos trabajando Lo que es crecer Mi carrera ¿Me entiendes? Para seguir Viendonos Y en eso Es lo que estamos Trabajando Ahora mismo Ahora mismo Que está Te voy a decir Y da Esto sin compromiso Ninguno Ahora mismo Todo el mundo Sabe la polémica Que existe Dentro del género ¿Qué tú crees Acerca de este tema Que está habiendo Entre Ovi y Ovi? No, yo creo Que eso es Un Una disputa ¿Me entiendes? Entre ellos A mí Cada cual Tiene su forma De manejar su carrera Y cada cual Estima conveniente Lo que cree Que le conviene Para su carrera ¿Me entiendes? Yo en eso ¿Qué te puedo decir? Yo y Omil Yo y Omil Tuvimos nuestras diferencias Hace tiempo ya Y hoy por hoy Te puedo decir Miche y Urbano Que dentro de la música Omil es uno De mis mejores amigos ¿Me entiendes? Dentro de los colegas Él es uno De mis mejores amigos Porque No es decirlo ¿Me entiendes? Es demostrarlo Que tú se lo demuestres A una persona Y él me lo ha demostrado Lo aconsejaste Lo aconsejaste ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se comenta Que en menos de un mes Va a estar aquí Dios quiere Y esté en menos En menos de un mes En mañana mismo ¿Me entiendes? Sabes que yo estoy aquí Para él disponible Y que lo voy a apoyar En lo que sea Porque me lo demostró Bro Tú puedes decir Miche que No, fulano es mi amigo Hasta que tú Hasta que no te lo demuestres No va a ser amigo tuyo ¿Me entiendes? Claro ¿Me aconsejaste a Jomile En este momento De toda esta tiradera Así por gusto Que hubo en las redes Y todo eso? No, mira Miche Como te digo ¿Me entiendes? Jomile y yo Somos amigos Pero Lo que Jomile sabe mucho A la música Bro Y si él hizo algo Es porque Porque Él sabrá ¿Me entiendes? Él lleva mucho tiempo Y todos los años Ahí manteniendo una carrera Ya va para siete años Creo ¿No? Manteniendo una carrera Que ya va para siete años Ahí Seis años En la palestra Ahí ¿Me entiendes? Todos los años Pegando canciones Y manteniendo una carrera Bro Es lo que te dio Seis años Como yo Mira el Dani Porque anteriormente Tenía su Si él decidió Si él decidió Lo que él decía Para mí Está bien Porque él sabe manejar Una carrera ¿Me entiendes? Yo estaba hablando Ayer sobre eso Y en el género urbano El fronteo Y todas esas cosas Es parte del género ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y ahora ¿Qué pasa? Lo que pasa es Lo que pasa es Lo que pasa es Urbano Que todavía Nosotros los cubanos ¿Me entiendes? No estamos Como acostumbrados A eso ¿Me entiendes? Si vemos bien Si vemos bien Que lo haga un puertorriqueño Y que salga enseñando Las prendas Esto Que si el carro Y el cubano le comenta Coño es duro Y le pone fuego Pero si lo hace un paisano cubano Ah tú no eres humilde Te diste la humildad O estás imitando a Anuel Ah mira Lo estoy imitando a Anuel ¿Me entiendes? No lo que pasa Pero mira Yo también Y no saben que eso Forma parte de una cultura Bro No estás imitando a nadie Tú simplemente Tú simplemente Estás haciendo tu vuelta ¿Cómo tú le llamas La atención a esa gente? Yo creo que es esto Yo también Es esto Con la música cubana Yo también Y él yo también ¿Me entiendes? Pero es que Es que de eso Se trata el género Bro El género se trata De culturio Todavía no lo han entendido Porque Que yo me acuerde Que yo me acuerde Desde que yo tengo Uso Razón Yo de Chamaquitos ¿Te acuerdas Miche? Que se usaba mucho Las canciones en Cuba Que se pegaban En el mercado americano En inglés Que uno las tarareaba Que uno no sabía En inglés Y siempre se ha usado Eso de toda la vida En la cultura hip hop ¿Me entiendes? El regedón El dancehall Y el trap Todo eso Viene de la cultura hip hop Exacto Y en el que yo tengo Uso Razón Siempre en la cultura hip hop Se ha fronteado ¿Por qué? Yo creo que mayormente Todos los artistas Usan prendas Relojes caros Y eso Porque eso viene De una cultura hip hop Viene del tiempo De tu pap Cuando estaba vivo De Biggie De todo ese tiempo Para atrás Mira Hubo una etapa Una etapa tuya De que a mí A mí me cuadraba mucho Eso cuando O sea Fue después O sea En el momento Que tú ya Te ubicaste En lo internacional Ya empezaron a hacer Los features Y todas esas cosas Hubo esa etapa Que ahí en esa etapa Fue cuando me cuadró Ese momento tuyo De que tú Cada vez que iba a salir Un tema Tú sabes Tú fronteado Para que la gente Viera Y estuvieras activo O sea Tú llamabas la atención De esa manera Últimamente te he visto Un poco más tranquilo Eso realmente Lo hace El artista internacional Cuando va a sacar Un tema Tú sabes Que se crea Como una polémica Alrededor de él Para sacar Brother mira Este es el concepto Que tienen que tener Los artistas realmente Y lo que van a hacer Tienen que hacerlo Musicalmente Si van a hacer Una tiradera Musical Sí Porque eso se usa Ahora Entonces Los cubanos Donde todavía No hemos O sea No hemos analizado De que eso De que eso puede Traer beneficio Para el género Y esa es la talla Que yo siempre Defiendo Que en el género Tiene que haber Movimiento Porque eso se trata El fronteo La joder Yo soy mejor que tú Que esto que lo otro Tú sabes Pero que todo Quede musical Claro Porque ahí es donde Se confunden Después las cosas Entonces Vamos de lo sublime A lo profundo No me meto en polémica Te quedas tranquilo Claro Entonces Lo que pasa Es que el público El público Poco a poco Y eso Imagínate tú Eso no lo puede hacer Uno solo ¿Me entiendes? Porque yo solo No soy el movimiento Todos los artistas Urbanos de Cuba Son un movimiento ¿Me entiendes? Y colaboran Y aportan Su granito de arena Al movimiento Eso del fronteo Y todo eso Tiene que hacerlo Todo el mundo Para que el cubano Sea darte A que esto Es parte De una cultura A que Es parte De un personaje También ¿Me entiendes? No, tú no eres humilde Tú has hablado conmigo Tú has cruzado Alguna palabra Conmigo Tú te has sentado A hablar A escuchar De las cosas Que yo te hablo ¿No me entiendes Lo que te he dicho? Claro Claro Son cosas Que el cubano Esos son Ya cuando tú sales Ponteando No eres humilde O estás copiando a Noel Cuando te digan eso Pregúntales ¿Cuál es el significado De la palabra humilde? No, es que yo no respondo Yo no respondo nada a eso Y ya Al final del día Negativamente Eso yo antes Me de nada de odio Para el 2017 Urbano Me de nada de odio Y te he bloqueado Un comentario No, que si copiaste Bloqueado No me entiendes Pero ya ahora Mi mentalidad cambió Y ahora entiendo Que al final del día Positivo O negativo Estás interactuando Con mi contenido ¿Me entiendes? Tú borrarte Tú borrarte El post aquel De los tenis De Bamboni ¿No? Porque la gente Se pusieron a vender El post de los tenis De Bamboni Cuando tú compraste Los tenis de Bamboni Los adiós No fue un post Fue una historia Fue una historia Sí, pero yo vi un post Que tú habías sacado Donde estabas en el carro Enseñando los tenis Y para que esto Con los otros Y la gente te empezaron A decir una pila de cosas Que esto con los otros Ah, que no Que Bamboni No te los regalas Bamboni No te los regalas Bamboni No te los regalas Si yo no conozco Bamboni Personalmente Ni nada de eso Para regalarme a Miquel Yo fui y me compré Los tenis Bamboni Oye, vean Pero ahora mismo Se creen que ahora mismo, bro, el 2021 yo vivo con una tranquilidad y una relajación total. Aparte que la cuenta es súper riquísima. No me importa en eso nada, bro. Ahí voy. Porque en el video que sacas, el tema bótate, que sacaste el video hace 19 horas. Dijiste que tienes seis ceros en la cuenta. ¿Eso es fronteadera por parte de género o eso es verdad? Fronteadera es verdad. Yo todo lo que he dicho es verdad. En las canciones, todo lo que he dicho es verdad. ¿Eso te puede decir? Tú escuchas de la canción. No soy millonario, pero estamos por ahí. Gracias a Dios. No, pero seis ceros puede ser 600, 500 mil, 700. No, 500 mil son cinco ceros. Espérate. No, te dio seis dígitos. Ah, seis dígitos. Ah, porque el tema dice seis cero. Ay, oye, coño. No, no, seis dígitos. No, no. Estamos ahí llegando. Esa es la meta. Pero estamos por ahí, bro. Estamos contentos con lo que importa. Tenemos paz mental, ¿me entiendes? Esto es mi mejor. Es como dije en una entrevista que hice ahí. Estoy en mi mejor momento. Ahora es mi momento de verdad. ¿Me entiendes? Ahora es que es mi pick. Porque yo no puedo decirte que estoy en un pick y tener, y tener, y estar corriendo y matándome, haciendo shows para tener. No, papi. Ahora es, ahora escogemos los shows. Escogemos dónde tocar. Ponemos el precio. Nosotros no lo vas a pagar. No te cantamos. Y por eso es que te he dicho que estamos, no me entiendes, en mi pick. Oye, ¿hay reconciliación o no con chocolate? No, ya eso, ya lo de chocolate quedó atrás, bro. No hay problema ninguno, ¿me entiendes? Yo pienso que todo, todo a su tiempo, hay que dejar que las cosas fluyan, bro. No se pueden hacer las cosas con mala vibra ni nada porque no fluyen las cosas, miche, ¿me entiendes? Pero lo principal es que no hay ningún tipo de problema, ¿me entiendes? Ayer hubo un comentario en YouTube. Él me respeta lo que yo hago, yo respeto lo que él hace y su trayectoria. Y ya, bro, de todo está bien, ¿me entiendes? Chulo, ayer hubo un comentario en YouTube que él le mandó saludos, te dijo que estaba muy bueno, que te mandó saludos a tu mamá y que te amaba. Y tú le diste un corazoncito en el canal tuyo, en el tema del intro, creo que fue. Sí. ¿Hablaste con él después de eso o él ya lo hizo? No, no, no hablamos. Y ya después él subió el intro para Instagram, yo le comenté en Instagram y ya. Pero nosotros no hablamos de hablar de que... Nosotros no hablamos. La real no puede decir mentira. Todo está bien, no hay problema ni de mi parte ni de la de él, pero nosotros no hablamos. ¿No me entiendes? Ya. Chulo, chulo, ¿para dónde tú crees llevar Género ahora a ser? Es Género como tal. Yo creo que Género ahora mismo está cogiendo otro nivel, ¿me entiendes? Ahora mismo está Obi que a su manera, como lo está haciendo, está abriendo camino, ¿me entiendes? Está abriendo camino porque donde quiera que el chamaco está llegando a la manera que lo está haciendo, está diciendo que es cubano, ¿me entiendes? Y ya por eso hay que darse la grove. Uno no puede estar de Género, de por... El chamaquito la está... Yo por lo menos este soy yo, ¿me entiendes? Mi vuelta. Yo veo las cosas así. El chamaquito la está haciendo bien y está llevando un movimiento y está abriendo puertas y ya para que el puente venga atrás sea más fácil, ¿me entiendes? Lo que tú no puedes estar por ahí faltando el respeto a la gente ni nada, ¿me entiendes? Ni tratar de... Tú lo puedes seguir haciendo lindo y verte como un líder en vez de estar es lo que yo pienso, ¿me entiendes? Es que es lo que yo creo que hubo dentro de... Con Yomil y Ovi realmente fue un malentendido. Porque nosotros estuvimos haciendo videos anterior... O sea, antes de eso, el día que sucedió la historia de Ovi y la historia de Ovi, que Yomil se la había tirado a Kimi Kiyoti y Ovi se la había tirado a Gendaya. Tú sabes, en ese momento nosotros estábamos debatiendo y íbamos a la conclusión de que no era entre ellos dos, pero de pronto cuando demanezco... No, escúchame, Miche, es que Yomil a veces sube cosas que ese subíntaro en caballero no nos puede moverse las cosas que Yomil sube, ¿no me entiendes? Es como explicarte, si yo a él somos amigos, de verdad yo le quiero y le tengo un respeto y una admiración, puede subir lo que él quiera que a mí no me molesta y yo puedo subir lo que él quiera yo que a él no le va a molestar tampoco porque somos amigos. ¿No me entiendes lo que te he dicho? Es parte del personaje. Aparte, que no, que Yomil no le ha tirado nunca a Kimi Kiyoti porque esa no es la lía de él. No me están otras lías. No, pero ese día sí hubo cosas porque lo que pasa es que Kimi Kiyoti en ese momento habían tenido como un bateito pequeñito con Yomil y Yomil puso su historia dedicada a ellos. Ahora, ¿qué pasa? Ah, sí, en su momento sí, en su momento sí, pero ya eso se queda ahí porque no es negocio para Yomil hacer nada ahí. ¿Me entiendes? Acuérdate que la música es un negocio, Micho. No, 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 claro, claro, claro. Y al final yo veo a la gente y dicen no, porque son los cubanos. ¿Cómo se ve tú? Tiradera de, mira, a mí me hubiera gustado, ¿me entiendes? Por la cultura que hubieran guerriado Yomil y yo musicalmente. Sí, claro. Eso a veces es necesario. Exacto. Ahí sí hay, ¿me entiendes? Una equidad. Pero tú no me vas a poner a mí a guerriar Yomil con esos chamatos porque, bro, dejate de abuso, ¿me entiendes? No, claro que no. Es que yo mismo no pierdo mi tiempo en ir a un estudio. ¡Ah! No existe. Porque te digo, no es negocio para Yomil. ¿Me entiendes? Toda la música es negocio, Micho. Si tú quieres hacer las cosas bien, de verdad, llegar a un nivel que tú estés ahí tranquilo y que no te importe pegar canciones y que no te importe nada, tú tienes que hacer las cosas bien y manejarte bien y saber lo que te conviene y lo que no te conviene para tu carrera, ¿me entiendes? Mi carrera la dirijo yo, bro, es a darle la cara que hace todos los negocios, todas las cosas, pero yo soy el que yo mismo me manejo, yo mismo todo, Jadal hace lo que yo le mando hacer en lo que es respecto a mi carrera, ¿me entiendes? Pero yo soy el que tiene las ideas de todo, yo soy el que te hace las estrategias, yo soy todo en mi proyecto, ¿me entiendes? Si ahora, entonces, si ahora viene aquí mi guión y te hace una tirada, tú ni le vas a hacer caso. ¡Chao, papi! Micho, coño, ya te abuso, man. Ahora mismo, mira, vamos a ser largo, ustedes saben de género, vamos a hacer algo que ustedes saben de género, pon que tú eres urbano, el chulo, y que esos chamacos te tiran, tú en la posición que tú estás, ahora mismo, tú vas a un estudio a dedicar el tiempo para responder, ¿qué, bro? ¿Para cómo miras para abajo? No, chico, por gusto. ¿Para cómo miras para abajo? ¿Tú lo haces, Micho? No, 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 no. Piensa en el negocio que ustedes saben del negocio. No, 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 no. De que en mi canal, de que en mi canal de YouTube, de 255.000 suscriptores, chulo, tiradera, bro, estás loco. Esos chamacos los traje yo a la mesa. Es un proyecto que me manda. Y quiero aclarar esto porque una vez se dijo lo que se dijo de que me habían, de que me habían mandado el proyecto Michelito y no fue así. ¿Me entiendes? Michelito a mí nunca me mandó ningún proyecto. El proyecto es de Cambiatú, que es donde esos chamacos se van a conocer, él me lo manda a DJ Junior. ¿Me entiendes? DJ Junior me dice, coño, chulo, mira, le escucha este tema, si te guarda, por favor, montate, bro, ayúdame con estos chamacos, bro, el tema está bueno. Y el tema ese, de hecho, había salido y no se había pegado la canción sola. Después que se hace el remix y es que se pega el remix porque si tú te pones a ver, tú escuchaste la canción de ellos solo, nunca. No, no, yo nunca. ¿Cuál fue la que se pegó aquí? Sí, la que tú montaste. ¿Cuándo tú viste esos chamacos por primera vez? ¿Quién los trajo a la mesa? ¿Con quién los fuiste? No, verdad, verdad, sí. Entonces, no es algo, no es un mérito. Es como lo que yo te digo, bro, yo he tenido, Michel, 70.000 problemas con chocolate, bro, y chocolate me ha faltado el respeto a mí, bro, y aún así, una cosa no tiene que ver nada con la otra. Yo te la doy, que tú me apoyaste y fuiste el único que creíste en mi, bro, en su momento. Ah, que yo trabajé bien, hice bien las cosas, que tú ayudaste a 60.000 gente y no pudieron lograr lo que yo logré trabajando, ya eso es otra cosa. Exacto. Porque ahí es cuando llega la parte que nosotros hablamos una vez y él me dice, coño, serio, es verdad, yo ayudé a 60.000 gente y no están aquí, no están en ningún lado, no existen. Y mira tú, hasta donde hay, ¿me entiendes? Que al final él lo reconoce, bro, es lo que te digo, que yo iba apartando todos los problemas y todo, siempre le di su mérito, bro, en todas las plataformas, en todos los lados, porque forma parte. no, hay muchas entrevistas, muchas entrevistas que tú hiciste que sí lo mencionaste, a él como que fue la persona que te dio la mano. En el mismo intro de lo que estábamos hablando ahorita antes de que te cayera. Porque forma parte de mi historia, ¿me entiendes? Ahí es donde empieza todo lo de ese chamaco, cambia tú. Empieza todo ahí. Vaya acá, si en un momento determinado el chocolate viene y te pide consejo para subir su carrera, porque ahora mismo él está en varios problemas. ¿Tú se lo harías? Claro, bro, yo creo que al chocolate no le hace falta consejo, mixto. El chocolate lo único que le hace falta es manejarse bien nada más ya, bro, y hacer música y al chocolate, bro, era para que estuviera también tirada para atrás, porque el chocolate es un ícono de la música urbana con todos sus efectos, con toda su locura. Hay que dársela, bro. Son 12 años manteniéndose, cayéndose, volviéndose a levantar, cayéndose, volviéndose a levantar, viendo generaciones de chamaquitos fronteándole y el tipo se huelga y se reposa. No me entiende que los corteeros pueden quitar los valientes, bro, ¿me entiende? Estamos acostumbrados, Miche, nosotros mismos los cubanos, un ejemplo, a que salió un tema, un cubano y pegó un tema hace cuatro meses y después sigue haciendo canciones y no se pegaron como ese tema a los cuatro meses y está apagado. Te acaba de pegar un tema hace cuatro meses como apagado. Claro. Si ese tipo entonces está apagado, ¿qué tú crees entonces de la gente que lleva años sin hacer nada? Estamos mal acostumbrados, bro, ¿no me entiende? Que tenemos que darle más ese respeto a las personas que están trabajando, porque el hombre con todo su efecto y todo, para mí, sigue trabajando, bro, salió de la prisión, está haciendo su música, ¿me entiende? Y no es que nosotros no, es que simplemente, bro, yo viendo las cosas general. ¿Cuándo fue que salió Guapearlas, Guapearlas, la pandemia, plena pandemia. El año pasado, creo que fue. Sí, el año pasado, a principios de este año. Guapearlas, estoy frito, estoy frito, frito en ti. Sí. Se le pegó también, ¿me entiende? Son cosas, bro, de cómo tú vas a decir que la gente, es que la gente de Mario, bro, la gente de cada cosa, que no me entiende. Dime tú, dime tú, quién vamos a ponerla hace un año, hace un año, cuántas personas, artistas, no han hecho más nada con su carrera. No, eso es verdad. Entonces, son cosas, que uno tiene que tener cuidado a la hora de decirlo. que está pagado, un ejemplo, el culo no está pagado, pero si te acaba de pegar una canción hace cuatro meses, ¿cómo está pagado? No, lo que pasa, lo que pasa con esto, y yo fui uno de los que le diré lo que estaba pagado. No, pero no estoy hablando, no estoy hablando, Michel, de ti en ese sentido, ni de nadie, estoy hablando general, nosotros, todos los cubanos, estamos adaptados a criticar a sus mismos artistas, que si hace tres meses o cuatro, tú no pegas una canción, ya estás apagado. Bro, si hace cuatro meses pegas una canción, ¿cómo tú vas a estar apagado? ¿Me entiendes? Es lo que yo pienso. Bueno, entonces, si yo estoy apagado, el que lleva tres años sin pegar una canción, ¿cómo está? Hay que decir que no me tiene eso. No, no, no. Acuérdate que hay canciones, Michel, que hay canciones, Michel, que son hit, que se pegan, pero hay otras que se escuchan. Sí, eso es actual. Exacto, no quiere decir que tú estás apagado, simplemente que sacaste un tema y se escuchó. No fue un hit, pero se escuchó. ¿Me entiendes? Igual hay temas que a lo mejor no siguen sonando en la radio, pero a lo mejor en la discoteca siguen funcionando. Todos los artistas urbano que tienen ya su plataforma, su fanpage, siempre van a estar en la vuelta. Lo único que es, van a tener dos opciones. Hacen hit o hacen temas que se escuchen y ya. Pero todo el que tenga su plataforma establecida, chocolate, eco, el sacal, humildad, Dios, en qué zona, todo el que tenga su plataforma, que tenga su fanpage, siempre va a tener su vuelta más, porque tiene un fanpage, que vamos a suponer de un millón, que te doy ganan 100 mil. Es un tema que se escuchó entre nosotros, el cubaneo. 100 mil vistas es un tema que se escuchó. ¿Me entiendes? Acuérdate también que hay otras cosas. Hay canciones que tú ves por ahí la mayoría que no está mal, pero la mayoría de los artistas hacen campaña las canciones, campaña y campaña y campaña y nadie oye eso. Hay temas ahora mismo que tienen 5 o 6 millones y suenan a que tienen 100 views. Y hay canciones que tú las ves con 100 mil y cuando tú cantas nada más que está empezando que tú pones para arriba el micrófono y tú dices y eso pero si eso lo que tienen son 100 mil vistas. Papi, es orgánico. ¿Entiendes? 100 mil de verdad. Sí, Dios. Déjame, déjame preguntar ¿qué tal de ahora? Salúdate. Lo mío es para calentar. Yo si no estoy para muela, yo si no estoy para vivir ni nada de eso, lo mío es calentar, ya llevo la parte de la calentadera. Ahora mismo para ti, ahora mismo para ti ¿cuál es el artista cubano que está más apagado? Es que Martí, para mí nadie está apagado, para mí simplemente los artistas no están en el momento o no se le está dando la vuelta, ¿me entiendes? Pero todos los artistas Martí siguen trabajando, que no se le pueden las canciones. Ok, te lo voy a poner de esta manera, te lo voy a poner de esta manera. Para ti ahora mismo ¿cuál es el artista que no está en su momento? Es que es como te estaba diciendo, ¿me entiendes? Son muchos que no, ¿para qué voy a decirte nombres, especificarte, fulano, los que saben, saben, dime un nombre, dime por ejemplo, a ver, te voy a hacerme preguntar, ¿tú piensas que Juliano Oviedo está ahora mismo en un mal momento? No, escúchame, yo no tengo que decirte nombres Martí, porque los que saben, los mismos artistas saben cuando están en un buen momento y cuando no están en un buen momento. Yo no tengo que decirte nombres, fulano, ¿por qué no, bro? Porque yo voy a faltar de respeto. Bueno, Juliano Oviedo lleva un mal momento hace bastante tiempo. Eso es lo que tú estás diciendo tú, ¿me entiendes? Yo creo que ningún artista está apagado. Yo lo que creo es que los artistas están trabajando y no se les da la vuelta, pero no es que esté apagado, apagado está el que se queda en su casa y más nunca 20 años sin soltar una canción. ¿Me entiendes? Como por ejemplo, dime, dime alguno, ¿tienes alguno en mente o piensas que todos están bien? ¿sabes? No, eso tú sabes, eso tú sabes quiénes son y todo el mundo sabe quién hace diez años no sabe un tema y quién está trabajando y no se le dan la vuelta, ¿me entiendes? No tengo que decirte bueno, hace casi diez años, yo creo más o menos que hace casi diez años que ya tú sabes uno de los artistas que más yo le tengo respeto y que fue el que me inspiró a hacer música. ¿Cuál? 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 Con su manejo el manejo como lo tenga como ya hace su vuelta la manera que tenga hacer su pose son problemas pero bro fue el artista que a mí me inspiró ¿sabes lo que te quiero decir? Pero pero hay una diferencia Candyman es un duro pero él no se la pasa diciendo que él es un duro y que él es el mejor de la industria. El que quiera decirle yo se lo respeto bro porque yo tengo porque tiene que picarme a mí que alguien diga que es mejor que para nada. a ver no me entendiste que Candyman es un duro para mucha gente pero él la diferencia que él tiene a otras personas a otros artistas que él no se la pasa en las redes como por ejemplo el llavero Julien que se la pasa en las redes diciendo que es un duro y desde Yari hace yo creo que más de 10 años no pego un tema va a hablar claro o sea hablando del diario de artista es mi forma de ver que no soy artista tú tienes tu forma de ver que es distinta muy 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 distinta la mía ¿me entiendes? yo te pongo mi criterio es que Julien para mí Julien es un buen artista un excelente artista y canta súper bien para mí Julien es una bestia ¿me entiendes? y está trabajando y está trabajando Martín mañana uno no puede subestimar a nadie mañana se sienta y graba y saca un palo ¿me entiendes? es legal aquí voy a tocar un punto aquí voy a tocar un punto ¿tú crees que los productores igual no tienen que que reestructurarse un poquito a la hora de de hacer puesta ahora de buscar nuevos sonidos hacer nuevas cosas hacer ahora mismo yo creo que sí pero no los productores acuérdate que mayormente los artistas son los que van hazme estas vueltas si me entiendes yo lo que creo es que nosotros mismos tenemos que tener la cultura de ir haciendo cosas nuevas y cambiar la vuelta es la taja es la taja yo lo que pienso es sobre también hay que reestructurarse un poquitico para que los temas van van revolucionando si no suele dos puntos igual y las cosas puedan ir cambiando como a poco claro yo creo que cuando las torres de movimiento empiecen a hacerlo y se atrevan ya hay unos cuantos que se atreven a hacerlo a cambiar ¿me entiendes? pero cuando se atrevan todo ya va a ser algo normal porque ya lo van a ver como normal ¿me entiendes? yo pienso yo pienso que en Cuba las torres como tú dices tienen que hacer un poquitico más de música salirse de su ámbito de lo que siempre se ha escuchado el reparto la tija el timbato todas esas cosas y hacer un poquitico más reggaetón internacional un poco más de trap para que los nuevos generaciones vengan también con esa influencia ahora sí claro claro pero ahora hay una influencia grande de ese movimiento ¿y artista nuevo tú crees que puede romperla ahora mismo? pero ese flow que es el flow así así sí mi favorito ahora mismo ahora mismo son cristamada y kendae estaban por aquí ahorita kendae estaba por ahí por la directa también y este también esos son de aquí de aquí son de aquí pero en Cuba te puedo decir este Nabil que el Nabil una bestia haciendo servicio de música así el Pocho una bestia también haciendo música así el Guampi también creo que está haciendo cositas y Yuma también me entiende son artistas súper talentosos que le meten y tienen el flow para hacer eso ¿me entiendes? que lo pueden hacer déjame preguntarte algo déjame preguntarte algo artista ahora mismo que nunca le dieron apoyo déjame preguntarte algo a ver que tú piensas con respecto a eso ¿no? hay un artista ah Checo también sí gracias mira ese Checo le mete durísimo también ok ok yo sí me imagino Checo ajá hay un artista que nunca le dieron supuestamente ¿no? supuestamente nunca le dieron apoyo y ahora hay demasiados artistas por ejemplo uno que mencionaste ahorita Kendaya Yomir ejemplo que se han querido arrimar a él ahora mismo para como que supuestamente supuestamente coger pauta ¿qué tú crees de eso? por ejemplo ¿qué tú crees de ahora mismo el caso de Obi? que nadie nunca le dio apoyo y hay muchos artistas ahora que cuando ven a Obi o quieren ver a Obi por ejemplo dicen wow Obi yo te voy a grabar con Obi porque hubo un tiempo que muchos artistas querían hacer eso muchos artistas cubanos ¿qué tú piensas ahora con toda esta a ver para mí no es tanto una polémica sino de lo que pasó entre Obi y Yomi que Obi soltó una por ahí para allá Yomi lo cogió contra él y Kendaya también y por allá y go guau guau y todo esa historia ¿qué tú piensas de todo eso que la gente está cogiendo? es lo que yo estaba diciendo Miche Martí ahorita yo estaba hablando de eso con el Miche y yo pienso que cada artista tiene la forma de manejar su carrera como quiera ¿me entiendes? yo soy yo estoy tranquilo estoy en mi vuelta gracias a Dios estamos súper bien vuelvo y te repito económicamente mentalmente tengo tremenda paz en mi vida ahora mismo y yo no yo no ¿por qué voy a coger medio algo que a mí no me han mencionado que no me ha faltado el respeto ¿me entiendes? yo estoy bien bro yo soy de las personas que piensan que si no se meten conmigo ¿para qué voy a estar buscando problemas con la gente? ¿me entiendes? yo creo que una vez lleva muchos años manteniendo una carrera bro una carrera dura estable ¿me entiendes? tú piensas que porque tengas muchos años tú piensas tú piensas que porque tú tengas muchos años de carrera puedes tener el ego por encima y querer estar por encima de los muchachos que han empezado nuevo porque para mí es un muchacho que empezó nuevo para todo hablar claro ¿entiendes? como muchos más entonces tú crees que tienes que tener una carrera para tú decir tú eres mejor que todo o sea tú tienes que decir no llevo 6 años 10 años de carrera artística o bueno de cantante reggaetonero lo que sea tractor lo que sea y para eso decir tener un ego por encima de cualquier artista cubano pero que yo no entiendo que yo en qué sentido que tú ya que tú eres mejor eso no quiere decir que tú seas que eres mejor de todo Cuba que es más duro o sea si tú ahora mismo sales en la red diciendo que eres más duro de todo Cuba que no sirve más ninguno que más suena eres tú ya eso está bien él nunca dijo que no sirve más ninguno a ver no no lo digo de esa manera pero él tiene su erlogan que es más duro de Cuba y eso se respeta bro es un erlogan que es de él que a mí bro miles de amigos míos ¿me entiendes lo que te digo? nosotros somos hermanos y él me lo demostró a mí cuando salió mi disco me lo demostró bro y él tiene mi respeto siempre Ovi está haciendo un gran trabajo también ¿me entiendes? a pesar del poco tiempo que lleve está haciendo un gran trabajo y uno no puede estar viniendo aquí envidioso estar tirándole pango al chamaco no bro que sigue abriendo puertas que sigue haciendo historia que siga creciendo porque después viene un género atrás urbano en Cuba que también de otros artistas que están haciendo las cosas bien que van por ese mismo camino también atrás bro ¿me entiendes? no van lejos los delantes si los atrás corren bien esa es la laga que hoy puede ser un artista lo que hay que respetar y respetar si ya bro es más nada es lo que yo pienso ¿me entiendes? no pero mira y que tú crees lo que te comenté la otra vez creo que una directa por la madrugada sobre el tema de que los artistas cubanos por lo que veo yo y creo que lo ven también varias gente más que los artistas cubanos se sienten como que más orgullosos en tomarse una foto por ejemplo que a lo mejor venga Chacar vamos a poner un ejemplo Chacar no sé Chacar el que sea tú mismo que te sienta más orgulloso en tomarte una foto con Farruko o con Bad Bunny que tomarte una foto con el propio yo mismo ejemplo no entiendo repite la pregunta hay muchos artistas cubanos que se sienten más orgullosos en tomarse una foto o en cantar un tema con un artista internacional que con un propio o sea que con el propio artista cubano no es eso Martí acuérdate que mira nosotros los artistas cubanos no tenemos no hemos tenido por decirlo así la suerte que han tenido el género urbano dominicano mayormente las pocas oportunidades que hemos tenido y que nos han dado el bate para poder colaborar con los artistas internacionales eso se agradece bro ¿me entiendes? no es que tú estés mamando ni que estés rindiendo es que simplemente bro son artistas que en su momento siguen siendo inspiración para ti y tú te tomas una foto normal bro como te la tomas con el Chacar yo tengo foto con el Chacar con el Kame con gente zona normal bro ¿no me entiendes? ¿y si era un tema con chocolate? claro bro al final del día estamos en música bro al final del día nosotros somos músicos y al final del día todo es lo que quiera el público siempre y cuando estemos en vibra ¿me entiendes? porque a mí me gusta trabajar en vibra a todas las cosas en la vida se le da tiempo tiempo al tiempo y ya el tiempo se encarga de sanar todas las heridas y de todo ¿me entiendes? ¿significa que sí se viene algún tema con chocolate? por ahora mismo no hay nada hecho ¿me entiendes? pero uno no sabe nunca uno nunca puede decir nunca porque esto es un negocio y hay que darle al público lo que el público quiera ¿me entiendes? no se sabe ahora mismo no hay nada hecho pero uno no sabe no se sabe lo que pasa lo que pasa es que un punto que tocó Martí hace un rato también es que los artistas que están arriba también no pueden negársela a todos los chamaquitos que vengan a pedirle un featuring porque él no sabe lo que puede suceder el día de mañana y es lo mismo que sucedió con hoy que hoy la rompió la luchó y hoy en día está sucediendo lo que está sucediendo por eso uno tiene que tener un poquito de humildad y enfocarse en que coño si suena bien el tema y este chamaco le veo en el futuro vamos a montarlo en esa parte tú sí tú sí has manejado bien esas cosas tú sí te has montado Meche tú sabes tú no conoces Meche cuando lo es cuando lo es Navi que no vamos a decir nombre estaban supuestamente iban a montarse a otros artistas al final me quedé yo solo y que te deje Meche me de mano exacto y el tema que era súper duro a Pocho le invité a mi disco y ahora estos chamaquitos Aleco Ignacio cuando en su momento que me que yo di que yo no conocía esa gente ¿me entiendes? yo siempre he optado por apoyar la nueva generación siempre lo voy a seguir haciendo siempre y cuando me guste la canción porque si tú me puedes decir coño tú sabes tira aquí pero si la canción no me gusta no me gusta bro claro eso está hay que ver también depende de cómo esté trabajando también el talento nuevo porque mentira yo quiero grabar con Dary Yankee quien no quisiera grabar con Dary Yankee Dary Yankee no tiene por qué ayudarme a mí Dary Yankee no me conoce a mí en ninguna parte exacto no me entiendes todo es trabajar y todo en su momento oye como yo pienso ¿me entiendes? oye y ve acá y después tú sabes toda la polémica que existió entre Ovi y tú y todas esas cosas ya ustedes como que ya no o sea hablan no hablan qué sucedió ya ustedes también cómo es la historia lo que pasa es Miche que ya eso eso pasó bro que Fernández Díaz como te dijo ahorita bro el chamaco es quedarse porque el chamaco está haciendo su vuelta ¿me entiendes? yo y el chamaco no tenemos relación de ningún tipo nunca hemos hablado nada ¿y si el día de mañana gola? el día de mañana si el día de mañana me da mi respeto yo le doy su respeto no hay problema bro pues al final del día lo que estamos para hacer música y hacer crecer el género ¿me entiendes? claro claro todo lo que se ve como te dije ahorita con su vibra no de que nada porque al final del día ni él lo necesita ni yo tampoco lo necesito ¿sabes lo que te digo? entonces normal pero el chamaco está haciendo las cosas bien bro y está representando y que siga creciendo más todavía sirvió sirvió ahora vas a estar sacando todas las semanas un video si todos los viernes le vas a hacer video a todas las canciones tengo me quedan a ver soltero me quedan 5 videos más ok que son de las canciones el disco y después viene el EP con el camel si ¿cómo fue ¿cómo fue antes de hablar del EP cómo fue esa reconciliación con el camel cuando lo viste cuando él te vio cuando hablaron no, hablamos nomás bro llegamos a un acuerdo ¿me entiendes? con el lío de las canciones esas y ya llegamos a un acuerdo a un arreglo y ya después decidimos hacer el EP bro porque verdaderamente el público quiere música de nosotros porque gracias a Dios nosotros hicimos muchas canciones que son éxitos ¿me entiendes? tenemos casi un disco si, tenían buena química si tenemos casi un disco que lo veamos entero y ya después le veamos hacer una gira y todo está bien ahí bro ¿cómo te he dicho? Urbano mi hermano que no estamos estamos para para estar tranquilos para hacer música y ahora es como te digo ahorita todo es mi pick ¿me entiendes? todo es mi mejor momento ahora mismo gracias ¿tienes presentaciones ahora solo de ustedes? o van a tener alguna en el EPS las canciones son solamente de ustedes dos o algunas canciones nosotros dos solos nosotros dos solos porque después de ese pez como cuatro meses después viene o cinco meses después viene un disco mío que 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 son como diez canciones que ya hay colaboraciones un Jacob el Chagal este mira Raquelita Diego ¿cuándo sale Belén por Belén? lo estamos soltando poco a poco si lo estamos soltando poco a poco soltamos como tres canciones yo espero que no haya yo espero que no haya ningún 4% ahí ¿no? no es que es mi hermano Martí a serio tú Martí te lo un tipo a serio pero ríete te veo ríete te veo serio te veo serio no es que tú me pones a mí me haces cada pregunta a mí que tú piensas que uno no porque tú sabes 4% es famoso ¿me entiendes? tú te vas sacando la pregunta no y es con mi hermano bro el conyecto todo siempre ha fluido súper bien ¿me entiendes? cada vez que nosotros colaboramos también tenemos tremenda química pegamos la canción del disco Belén por Belén ha salido como tres canciones quedan dos una va a salir por el canal de él y la otra va a salir por el canal mío en su momento también mira posiblemente la que yo tengo guardada la coja para el disco mío para que te estoy diciendo que es de invitado y entonces otro tema falta otro que lo va a soltar él pero aquí estamos Martín es uno muchacho así que él me va a dar a mí para estar loqueando pero tú sabes que él es famoso por 4% hazle una entrevista y pregúntale Martín tú sabes que él me tiene miedo él me tiene miedo para hacer una entrevista mira oye oye mira déjale déjale dejar también a yo y a y a también si quieren darle una entrevista y ya y hablamos tú que coño que te va con todo hacer que no nos quieren a nosotros a final del día bro a final del día estamos para ustedes son parte del movimiento ¿me entiende? es lo que no entienden es lo que no entienden es lo que no entienden chulo pero es lo que no pues es que me da rabia que a veces vengan los artistes y digan eso mismo que toca decir ustedes son parte gracias y entonces ellos no quieren dar entrevista porque se quieren hacer los tizas cada cual como te dije ahorita Martica cada cual tiene su manera de manejarse y sus cosas ¿me entienden? ustedes vienen siendo para mí ¿me entienden? en mi criterio los halofogues nosotros los cubanos los molucos nosotros los cubanos pero en su propia historia ¿me entienden? siendo su propia historia mira mira voy a ponerlo voy a ponerlo aquí en contexto voy a ponerlo aquí en contexto porque hay una vida gente también que dice no porque ustedes lo que hacen es dividir hacerle no esto nosotros hablamos lo que es nosotros decimos lo que es sin tabú nosotros sin careta sin filtro sin nada lo que está mal está mal y hay que decírselo nosotros no podemos estar mamando solo todos los artistas que lo hagan bien o mal nosotros tenemos que criticarlo para que sean bien para que sean bien para que sean bien que sus hombres se compone lo que pasa es que la gente no de ahí lo bien lo bien se disfruta y de lo malo por lo menos se recibe y se le saca lo bueno pero lo que pasa es que la gente como es lo que lo que estamos hablando hace un momentico el género cubano todavía le falta muchísimo por aprender porque mira por ejemplo lo mismo que tú mencionaste lo mismo que tú mencionaste a los foques y moluscos esa gente son rajatabla con los artistas y antes les ponen el dedo a los artistas durísimos si no no hay más a los foques a los foques yo he visto que y peor son los dominicanos los dominicanos esa gente si anda con macheta en la mano todo el día esa gente se tiene en polémica todos los días yo creo que acuérdate también bro de dónde venemos nosotros venemos de Cuba tenemos otra mentalidad me entiende como somos criados bajo el fucking comunismo ese de la dictadura esa me entiende que nos tiene metido en la que nos tiene mayormente nos cría locos bro nacimos locos si nacimos con un con un pensamiento de que un ejemplo de que si alguien trabaja tres veces o cuatro veces más que tú tú tienes que tener lo mismo que tengo yo aunque tú no trabajes exactamente claro y entonces son cosas que poco a poco yo pienso que a través de los años vamos a ir cogiendo me entiende y van a ir cambiando las cosas el movimiento la gente va a entender de que esto es música y que tú puedes ser el artista y puedes tener un personaje también que personaje no sé tú puedes ser un loco y lucir como un loco en las redes pero tú eres un tipo que está súper fuerte bro y ese es el personaje que tú quieres vender de que tú eres un loco mira Martín ¿me entiendes? puede ser el personaje también se puede encontrar con el personaje que hace música y después tener un personaje en la red que es un tipo que siempre está fronteando hablando de dinero y cuando tú hablas con esa persona ni te mencionas dinero ni te mencionas nada y es un tipo que te dice como tú estás está bien gracias no te habla de nada te habla un tipo súper coherente no sabes lo que te digo hay que ir acostumbrando de que la música va acompañado de dos cosas ¿me entiendes? ser buen artista y un personaje si tú te pones a ver todos los dominicanos y los puertorriqueños son artistas y tienen un personaje ¿me entiendes? así mismo mirando para el tema ahorita porque se desviaron ahí hablando de Jerko ¿a quién fue la tiradera de hacer el capítulo de One Hustle? ¿tú qué dices que eres hermano no sabes ningún chisme no sé no sé ¿y la escuchaste? ¿escuchaste el tema? el tema lo escuché sí ¿qué te pareció? ¿te cuadró el tema? siéntate sincero más o menos no es que me partió pero más o menos estábamos esperando todos un poquito más para la promoción que se le dio y para la tiradera que iba a ser un poquitico más es que yo creo que como que como que estamos acostumbrados a ver el disco en los temas románticos ¿me entiendes? en cosas diferentes ya ahora que te estoy mirando me guarda me guarda me guarda la media esa en la cabeza ¿dónde te la compraste? no estoy pa' eso cerrado no no esto me chucho ¿te das cuenta porque no puedo decir es que yo no puedo decir nada se le piensa en la gente que yo ya esto me chucho tú no te quieres poner serio es verdad es que me guarda ¿cómo es que se llama eso? yo le digo media tú te veías tú te veías más serio en los libros no eso era otra eso era otra historia eso fue antes que estuviera eso fue antes que estuviera con la OCR y la agarra para el bobitrá y tomar el azúcar y te confusiera a tu loco ¿cuál de ella? el loco el Martín loco ¿cuál de ella? porque tiene una cantidad por ahí real no pero estoy pa' echarme una media de verdad de corazón estoy pa' eso chulo entonces tú vas a hacer vas a hacer también otro disco con colaboraciones como tal o sea viene el IP sí después el EP sí después el EP ¿a quién vas a tener ahí? ¿a quién vas a tener ahí? al Chacal a Jerko al Tiger y a Antezono pero va o sea pero si va a hacer un disco de colaboraciones nada más o solamente no, no, no son cinco temas míos solos y cinco colaboraciones ah, ya ok ya sirvió con Yomi ¿con Yomi están viendo? ¿tienes colaboración también con Yomi? sí, sí, sí nosotros tenemos una que no ha salido ahora vamos a hacer otra para el disco ese y le vamos a dejar ahí y sí, papi sí, claro sale en el disco ahorita ¿estás a ver el extractón o reparto? no, eso es sorpresa eso es sorpresa ¿vas a salir en en Focus? no sé si el tema saldrá ahí pero tenemos algo hecho que está durísimo y le va a encantar a usted un palo sirvió eso es lo que se quiere hacer en música tú lo dejas déjame a preguntarte algo y esto es algo bien serio con respecto a eso es una cosa seria esto no es nada de Boncha ni nada parecido ¿tú crees que tú crees que Yomi después desgraciadamente de lo que pasó con creo que te he dicho la pregunta no, no, no no, no es fanatismo es una pregunta que te la quiero preguntar a ti ya que tú eres tan unido a Yomi y quiero saber lo que tú opinas dale, dime, dime ¿tú crees que después de lo que pasó desgraciadamente con el Dani ¿tú crees que Yomi funcionaría bien estando solo o tú crees que debería encontrar a una u otra persona que esté con él en el grupo? Yomi está bien solo bro para mí ¿me entiende? para mí él está bien solo Yomi le está haciendo melodías Yomi rapea para qué va a meter a otra persona si puede ser las dos cosas es lo que pienso yo ¿me entiende? ya lo que él haga con su carrera y con su proyecto ya son decisiones de él y yo se las respeto ¿me entiende? igual como quiera Yomi tiene una carrera establecida Yomi es una torre del movimiento urbano de Cuba ya lo que él haga ya la gente lo va a seguir tiene un fanpage increíble si tú te pones a ver el Instagram de los artistas cubanos uno de los Instagram que más engagement tiene es de Yomi uno no puede ser ¿me entiende? no se puede ser hay que hablar en la realidad y ya tiene un movimiento que lo que él haga lo van a seguir es como te dije ahorita hay dos formas de que se te peguen canciones o que se escuchen hit o canciones que se escuchen normal más nada ¿me entiende? pero ella siempre va a tener su fanbase su todo no es lo que le hace falta para mí es lo único que le hace falta a Yomi ahora mismo es salir de Cuba ¿tú crees que aquí tú crees que aquí va a romper lo mejor? sí, sí claro claro Yomi viene aquí y viene y hace los huacos y lo explota ahora mismo y lo explota bueno tú lo vas a ver pero no 100% pero él está aquí va a estar aquí la otra vez sí se llenó tú lo debes saber pero él va a estar aquí antes de diciembre yo no sé Dios quiere usted antes de diciembre no, mañana mismo ¿cómo tú te haces? que no sabe no te lo juro por mi madre que no bro yo a mí le hablamos cosas de ¿me entiende? diferentes si él no me dice las cosas mías o lo que es eso yo no tengo ¿me entiende? tenemos una amistad bonita bro es algo increíble que es lo que importa ¿ya firmaron a los chamayitos eso? a Lego y Ignacio no, los chamayitos siempre estuvieron firmados con alguien ellos 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 yo creo que tienen el este lo de publishing con con Loud Music y que tienen un chamaco que los maneja en Cuba que se llama OOK creo ya ok hacer ¿y qué fue lo que hizo que ustedes sacaran primero la balada o sea sacaran el tema ese como balada y no le metieran reparto bro yo estaba esperando y te lo digo así porque lo que pasa es que el tema bro en verdad a mí como me llegó a mí fue así en balada yo nunca escuché el tema en reparto yo espero un reparto suavecito hacer un repartito ricón comicón es que también que uno quería hacer más de lo mismo es otra cosa a lo que caemos ¿me entiende? si iba a ser un reparto así lindo pero acuérdate venía a medir para que tenía reparto ya que la letra está tan bonita y que te llega vamos a hacer algo diferente un acústico que la gente se pueda dedicar la canción ¿me entiende? yo canto eso en vivo yo canté los otros días en el Tiesto Café y eso fue un karaoke para la música y la gente cantando sin beat y sin nada ¿me entiende? es otra vuelta es un tema que es para escuchar y para dedicárselo ¿me entiende? a tu hijo a tu mujer a a seres queridos porque es un tema que te puede identificar con él a seres veo comentarios aquí que me están preguntando están preguntando aquí si volviste con Claudia si es Claudia ya 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 te respondió ya te respondió para que ustedes me calienten a mí esta historia el otro día estuve viendo unas historias el otro día te gastaste un billetito en una joya ahí para sí 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 para para hacer un regalito él tiene la pieza ahí al lado fíjate los espuelos para que tú veas fíjate los espuelos el reflejo fíjate ya le he hecho una pila de captura de hace rato pero bueno ¿cuánto se te fue en la joyería ese día con el regalito ese? ¿cuál regalito? el que pusieron en las historias que te etiquetearon yo lo vi ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la que la etiquetó? oye se llama hablar de música ¿de qué quieres? vamos a hablar de música ¿ahora para que tú quieres meterte en un canal? ¿de qué no me entiendes? hacer esto 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 la gente quiere saberlo hacer eso son los mismos fanáticos claro olvídate de eso tú no se puede saber oye ven acá ¿y tienes presentaciones ahora? sí sí estamos el 31 en Halloween ahora estamos en Spice tiene que ir para Miche para Guarachán vamos a romper vamos a romper vamos a romper y el 12 de noviembre en Flamingo y ya después vamos para Tampa y para New Jersey con Víctor Jersey y todo eso ¿cuándo va a estar aquí en Tampa? yo creo que el mes que viene en septiembre creo que lo dijo ayer en una direta que estábamos haciendo pero se convivió la fecha en septiembre oye oye una pregunta una pregunta aquí una pregunta aquí a Ceres dime tú tu opinión tu opinión ¿qué tú crees de la segunda parte de Bajanda? a mí a mí me gustó a mí me gustó lo que pasa es que la primera como fue un palo grande siempre te queda la expectativa como que coño espérate la primera fue tan demasiado tan demasiado grande fue un giga entre nosotros el cubano que que tú tienes que venir con algo más grande ¿me entiendes? que la primera yo me quedé con ganas Ceres me quedé con ganas aparte la melodía la melodía no le llegó a Ceres la melodía para mí estuvo floja de verdad es el 10 de diciembre septiembre pasó hace rato andas mal sí el 10 de septiembre noviembre no sé noviembre te está afectando el ron ese que pasa lo que te está llevando a jadar esa fue la botella esa fue la botella que le regalaste sí la botella yo todavía estoy esperando la que tú me vas a jadar a mí todos ustedes ustedes son iguales tu hija son iguales como los jadar son iguales a Ceres da que tú coño a Ceres ah porque no son deja la pieza que yo sé que te está mirando ahí estás nervioso tú estás nervioso por algo hay algo ahí que tú estás nervioso ahora mismo pero Martín eres un muchacho sí pero como que soy un muchacho ahora que tiene que ver ahora con que yo te pregunte una cosa pero como voy a aguantar negocio nervioso de qué así mira mira cómo está mira cómo te lo estoy diciendo yo hablando en serio ya hablando en serio hablando en serio tienes la presentación el 10 de diciembre ahora como bueno dijiste el 10 de septiembre pero nada el 10 de diciembre y todo eso tienes otras más como tal o todavía tienes esa ya eso es que eso es que sabes Adalma tío yo no sé nada de eso a mí es tardía y ya me entiende gracias a Dios lo único que te puedo decir es que estamos soldados tener no hay nada ve acá ve acá ve acá hablando de presentaciones con cuánto anda por treinta y pico vea cuarenta pero cobrando sí sí 30 ok anda por treinta ayo sí gracias a Dios sí anda ayo oh y con cuánto te quedas y con cuánto te quedas en los treinta saca de la cuenta no pero es que no sé cuánto cobra uno y cuánto cobra el otro yo no sé cuánto cobra uno y el otro es que no sé paga tu cuenta de treinta vamos a suponer que vamos a suponer que treinta vamos a suponer que dos dieron cálculo que se bajan cinco ¿con cuánto te quedas? con veinticinco vejala oye Martín ¿cuánto te está cobrando esta gente de Quimic y Jordi? ah de Quimic y Jordi están cobrando cinco mil MLC oye mira no se digan que la MLC está dando el puno ahora mismo ahora mismo tú tienes que ir para Cuba y tu moneda no sirva ya tú tienes que cambiar para MLC y para qué y para qué deciste y para qué deciste de los porcientos no y para qué deciste que después tienen que ir al Ministerio de Cultura a dejar dinero y la una tiene que pagar la una y la una chulo no y para qué todo lo que debe dinero la gente chulo déjame hacerte una pregunta ahora vi un comentario ahí bueno la semana pasada estuvo la polémica esta de de Obvio ya hablaste de eso pero ayer salió Ardo diciendo algo que fue una tiradera para Jomil no sé si tuviste el chance de verlo si no yo te lo digo porque me lo sé de memoria si yo lo vi yo lo vi pero que Ardo es como mi papá bro Ardo es como el papá de todas las generaciones en lo que es el rap ¿me entiendes? yo en eso no puedo meterme porque yo no sé qué pueda pasar mañana ¿me entiendes? hoy está pasando esto tú sabes por qué yo me evito urbano mano separarme de todo y separar la amistad de todo porque aprendí que tú te defines por alguien y como decimos nosotros se parte la naranja y después si esas personas se arreglan ¿cómo quedas tú? y el problema no fue por ti yo simplemente yo me quedo neutro y ya yo sigo haciendo música al final del día lo que quiere la gente y mis seguidores es buena música que haga buenos videos y que siga creciendo ¿me entiendes? que haga buenos shows y eso es lo que importa ahora yo no me meto en eso y mi respeto para los dos para Ardo y para yo mismo ¿me entiendes? Ardo viene siendo como mi papá en esto bro un maestro y yo mil es mi hermano porque ¿qué te puedo decir? no puedo pisar que tú creas que tú creas que tú creas tú que conoces más tú sabes hacer conyo si tú estás tú tiras tiras pero lo que se sabe no se pregunta ahora ustedes saben que 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 empiega ahora mismo ¿tú sabes? ¿me entiendes? no yo no sé baja dime 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 ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¿qué piensas? ¿diste zona? ¿diste zona? ah Kimi Kimi Kiyoti no se pone serio es verdad si hacer eso y le estoy diciendo que yo ahora mismo en Cuba son los que anda en la piedra bro eh hoy y te estoy diciendo así más o menos porque no sé ¿me entiendes? al final del día no sé el último el último porque el último es tan difícil y te puedo decir el sacar Jerko el Tiger yo no no son gente que yo sé que están bien y que cobran dinero bastante por show y que cobran su realidad ¿me entiendes? de verdad de verdad certificado no es que todo lo que te digo vete acá mira sin inflar sin inflar sin inflar no quiero inflar aquí tú sabes que no quiero inflar porque yo mañana lo puedo sacar es más que yo lo tengo ahora mismo tu cuenta de banco está por encima de los 400 mil ¿sí o no? sí no me da bueno no tío yo no te voy a decir algo bro para ponerme a lo que a la tarde ¿me entiendes? cuando yo te dio algo bro estás pegado al millón o ya te pasaste del millón no todavía 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 oye oye hacer entonces el tercero vendría siendo tú hacer yo no sé eso que lo oye a la gente yo simplemente como te dije ahorita que estoy bien bro estoy en mi mejor momento estoy en mi pick estoy en paz mental que es lo principal estoy bien económicamente no hay apuro para estar vendiendo shows no si dale si no importa cuánto rebajo 3 mil si no me da lo que yo pido no canto y todo está bien ¿me entiendes? aparte que tengo otros negocios también que me entra dinero por ahí también de los negocios ¿me entiendes? son cosas claro ¿qué estás haciendo afuera de la música? si se puede saber tengo 3 camiones que los manejan duro toda la semana me entra toda la semana me entra toda la semana me entra mi dinero por cada camión ¿me entiendes? está bueno yo también creo que lo tengo con una compañía que hay que hay que hay que hay yo me imagino Jaco manejando un camión yo me lo imagino manejando un camión por ahí arriba por todos los lados por Celsa descargando cargando ¿y para qué decirte y para qué decirte el Tiger? el Tiger se sacó otro dos Lamborghini ¿tienes ahora? eso es alquilado ¿cómo tú puedes asegurar eso Matías que son alquilados? ¿cómo tú lo certificas? ¿cómo tú lo certificas? ¿cómo ustedes me calientan a mí? bueno yo te voy a decir una cosa cuando tú lo certificas yo te voy a decir una cosa cuando él lo cogieron preso corriendo que supuestamente estaba corriendo y lo cogieron preso porque el carro estaba reportado robado era un carro rentado a un amigo del que lo rentaba y eso fue hace menos de dos meses a lo mejor ese fue para ese momento a lo mejor ya después pasó eso y ya decidió comprarse sus dos ¿pero tú sabes cuánto recibió el Tiger Realidad por la historia? ¿cuánto? no sé pero saca su cuenta entre Spotify y YouTube en Tele y DJ Kong mira a ver saca tu cuenta más o menos son cosas y son datos que no me entiendes aparte que el Tiger también cobra vende caro los shows también ¿cuánto está cobrando el Tiger los shows? yo no sé si existe yo no sé si existe pero yo sé que él cobra caro también ¿entiendes? ¿20.000? ¿20.000? ¿20.000? no más yo creo que más yo creo que nosotros hasta cobramos igual y todo ¿30? ah anda por 30 anda por 30 creo no sé no te puedo asegurar pero creo creo ah bro mira está bien y son están bien bro son artistas que están bien ¿me entiendes? al final del día ve acá ya tú ya tú vendiste el Lamborghini o no ahorita mismo cuando cuando me llamó cuando ustedes me llamaron se fue porque leía que tenía que ponerme los oífonos porque te hacía mucho ruido ah ay Dios ¿cuál es el próximo? ¿ya lo terminaste de pagar? ¿ya lo terminaste de pagar? ¿lo sigues pagando todavía? es que el carro mío el carro lo compré cash Martín ¿cuánto te costó? háblame claro el carro mío me costó 235.000 ¿de qué año es? de 2017 ¿cuántas millas? tiene 9.000 9.000 y pico casi 10.000 ¿cuántas millas lo compraste? lo compré con 7.000 y pico puede ser si yo está Martín 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 subieron de precio los relojes subieron de precio los carros subieron de precio porque no están fabricando ¿me entiendes? lo que hay es más limitado no va a dar lo mismo de Jadal que Jadal lleva lleva el ronroy ese bajándole milla cada 15 días o cada mira una vez a mes tú no te voy a decir a qué talleres no te voy a decir a qué talleres va a bajar milla tú estás encarnado Martín en el santo Jadal a la serie tú sabes que tú sabes que ese es mi consorte no tú sabes que ese es mi consorte ese es mi consorte el santo Jadal a la serie tú sabes que el santo Jadal es mi consorte esa directa esa directa de ustedes fue épica tú sabes es que ya era un santa que él es tú sabes que él empieza en la muela esa que está y él empieza que si Dios que si Jesucristo y todo lo más al lado ¿me entiendes? hermanos es siempre lo mismo esa directa fue épica sí eso es épico eso está ese está ahí te metí en tu top de las tres directas más cómicas no y para qué decirte te dejo otra cantar por ahí esa la ponemos con pay per view y la gente la paga el santo el santo se pone terrible tú que te digas tú que te digas mejor que yo con Michelito y dile que me desbloqueé a hacer y que haga una directa conmigo no pero él no te tiene él no te tiene bloqueado porque él entró aquí ah no me tiene bloqueado no no la gente dijo que entró Michelito y yo busqué y no estaba ahorita la gente empezó a decir que yo mismo entraba antes que entraba el martique yo mismo estaba aquí y yo mismo no estaba no yo mismo me tiene yo mismo me tiene a mí recontra bloqueado pero no el diente el diente si entró yo vi que el diente entró yo no lo vi yo no lo vi oye ven acá chulo cuando hagan en la gira con el camel cuánto van a pedir más o menos un estimado por fecha porque ya son no mira no sé porque lo que pasa es para allá arriba tenemos que sentarnos a ver cómo vamos a hacer las cosas ¿me entiendes? porque nosotros hicimos un negocio de que el show de aquí desde Miami y el de Tampa son de él ¿me entiendes? ¿de camel? sí y ya los demás tendríamos que sentarnos a la mesa hablar de cuánto va a ser el precio a Dalí y ellos reunirse con los promotores y esa vuelta ¿me entiendes? pero va a ser algo grande y algo bonito y diferente yo creo que esa unión de ustedes va a marcar una diferencia en el género de cómo dos artistas que colaboraron que se pasaron y que después vuelven a unirse no solamente se unieron para un tema sino para un disco y una gira sí que eso que yo sepa no se ha hecho por lo menos en el género y es una gira de canciones nosotros nada más ¿me entiendes? no es que voy a cantar mis temas o voy a cantar los bebés es una gira del disco que ya salió que se pegó y de este nuevo la única forma de tú escuchar esas canciones juntos que fueron éxito y palo va a ser cuando sea ese tour no hay forma de verlas juntas otra vez ¿me entiendes? ¿porque tú en tu show no las cantas? no, en el show no las canta tú cantas en tu show antes si las cantaba ella no me entiendes porque voy a ir sacando canciones nuevas y eso claro ojalá ojalá pase lo mismo con chocolate todo a su tiempo bro como te dije ahorita no hay problema él gracias a Dios está tranquilo está ahí en su vuelta yo estoy en la mía y ya bro al final del día el que manda al público no me puede ir si pasa si pasa esto lee el cantillo yo estoy yo estoy en paz con todo el mundo menos por las personas malagradecidas porque cuando a la persona malagradecidas se les olvida a quien la vio la miseria les refresca la memoria o sea aquí me quedo ¿me entiendes? yo no tengo que mencionar nombres porque no hay pauta para nada yo por qué sé yo por qué sé tú sabes que se pone entiendo lo que te quiero decir no bro es que no es cuestión de eso es que es cuestión bro es que el labio no tiene que ser agradecido ¿me entiendes? claro te puse el mismo ejemplo Michelito cuando tuve el problema con chocolate el problema serio que me faltaba el respeto y yo se la daba porque una cosa no tiene que ver nada con la otra yo coño serio cuando me hagas una entrevista a mí no me cuesta nada darle las gracias de que él me ayudó y ya en lo personal no hablo más con él y que él se queda en su lugar y yo en el mío ¿me entiendes? claro claro pero que bro el labio no tiene que ser agradecido a pesar de todo siempre recordarte quién te dio la mano para tú salir adelante claro no es que te la pases todo el tiempo pero bro por esa persona que te ayudó a sentir un respeto ¿me entiendes? no, pero esa gente esa gente al final no te vio en el sentido no es ellos porque ellos no tienen que ver nada se te cortó no se te escucha no se te escucha no ahora sí ahora sí ¿ahora? sí ahora sí ahora sí no es ellos si no si no con todo el mundo ¿me entiendes lo que te quiero decir? el labio tiene que ser agradecido bro tú nunca te puedo olvidar de quién te dio la mano cuando tú estabas con nadie ¿me entiendes? no, es la fe es la fe es la fe porque al final del día hacemos música claro todo el que es músico hace música va a salir adelante va a sacar adelante a tu familia ¿me entiendes? para hacer algo con tu vida y si tú te pones si tú no puedes estar fronteándole a los artistas que hicieron lo que ustedes están haciendo primero que ustedes bro incluso incluso que han hecho cosas más grandes que ustedes o tú me vas a decir a mí que esos muchachos han hecho más cosas más grandes que los miles danos no chivo no o tú me vas a decir a mí que esos muchachos han hecho más cosas más grandes que el Tiger es que es que primero no lo han logrado pisar o tú me vas a decir a mí que esos muchachos han hecho más cosas más grandes o han tenido más éxito en su carrera que yo es que es el primero y parte el único país que ha podido salir entonces tiene que haber un respeto el único país que ha podido salir a Rusia todos esos artistas que me influyeron a mí, mira, Candyman, Cubanito2002 Los Cuatro Cola Loca Julien Oviedo y Blancí para ese entonces el insurrecto, yo tengo que sentir respeto y dedicar respeto y admiración por ellos y no porque yo estoy en un ejemplo en un buen momento llevando años en un buen momento faltarle respeto o irrespetarlo ¿Por qué? No puedo porque me voy a ver ridículo porque ellos hicieron lo mismo que estoy haciendo yo, primero que yo ¿Sabes lo que te he dicho? ¿Tú no viste eso del chombo? Cuando tú piensas ¿Viste? Hay un video del chombo que el chombo sale hablando de eso ¿Tú lo has visto? Eso está durísimo, bro, ¿tú viste todo lo que dice? Sí, la verdad Tú no puedes estar irrespetando a alguien que hizo todo lo que tú estás haciendo primero que tú, bro Exactamente ¿No me entiendes? No, no, no Es verdad Y entonces eso es lo que pasa, bro No, lo que pasa Lo que pasa con ellos es que Ah, normal, están en su momento Mira, amenaza clásica también son leyendas Todo el mundo, bro Que hizo las cosas Primero que uno Todos los artistas que hicieron Música Y que pegaron Primero que uno Hay que respetarlo, bro La gente tiene que cambiar Los artistas actuales Mira, respeto que le dieron Este, a Teo Calderón En el After Party Los Weebles, bro Duro Teo Calderón no saca una canción Desde que salió En el disco Anuel La última canción De Teo Calderón Fue cuando salió En el disco Anuel El disco Anuel Salió de preso En el disco real Hasta la muerte Y tremendo respeto, bro Se le detiene Se le detiene a Teo La trayectoria se respeta No me entiende Los años Los años son grados La trayectoria son grados Claro Claro Oye, vas a hacer algún Tienes planeado Pensaba sacar En algún momento De un tema para Cuba Una canción No, es que eso ya está quemado Ya eso Me entiende Es como que Al final del día Cuando se tenía que salir Por Cuba Yo salí Cuando se tuvo Que apoyar al pueblo Yo al momento Salí de primera Yo pienso que no es necesario Porque no va a ser La diferencia ¿Me entiende? Para tú Yo soy de las personas Que me gusta De los artistas Que me gusta hacer Cosas para poder Superar algo Yo creo que La canción De Patria y Vida Que tiene el concepto ese Que es por la libertad No lo va a poder Superar nadie Nadie va a poder hacer Algo más grande Que Patria y Vida ¿Me entiende? No, tú estuviste En Washington Y tuviste la carina Que se pasa en Washington Sí, bro Tuviste el calor Y el sol Como un mes Casi, bro Como 20 y pico días No, en Washington No, en Washington Tú sabes que Ya uno no está Daltado a ese sol, bro Eso te parece Ya en 3 o 4 horas Estaba allá Que todo el dolor En el cuerpo De madre Y su gol Y ahí uno no está Daltado a eso, mano Hacer el sijajal Sijajal llegó ahí Yo creo Mira, con una enguatada Con un abrigo Yo digo Tú debes tener los huevos Todos y todos Y un pom-pom Y un ajá Un abrigo en la cabeza Un pom-pom O sea, todo eso El señor De tener los huevos Viendo El ñato está ahí El ñato sabe El final es Washington Y Tío, olvídate de eso Tres locos Muchachos No, pero al final Al final lo que sucedió Fue que hubo unión A hacer Y se vio lindo Todo eso Ese día Ese día Que te estuviste Bueno, el fin de semana Que te estuviste También Tuvieron muchísimos artistas Y la presencia de ellos Ahí, tú sabes Fue fuerte Y ayudó muchísimo A la gente A motivar Y el que lo pensaba Fue también Y de verdad Fue muy lindo Hubo mucha unión Eso es lo importante Sí, claro Eso es lo importante Fíjate Oye Chulo Es acá Ceres Cuando O sea, a ver Yo te he visto aquí En conciertos Así Pero no tienes pensado Hacer Un Un pancamelia O un Un lugar grande Así como tal Hacer Lo voy a hacer Pero para años Que viene, Micho ¿Dónde lo piensas hacer? Ya después Y para finales de año Yo creo que lo voy a tratar De hacer el pancamelia Para que sea Para todas las edades Grande, bro Sí, claro Hermano Pero va a ser Tomás Sí Porque ya lo vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es lo de la gira Con Con el camel Y eso Y ya como el camel Se van a abrir Yo voy a tocar Con él aquí en marzo Creo Y ya después Entonces Me voy a entrar en Miami Por lo menos Hasta diciembre Para hacer Para fin de año Eso te iba a preguntar La primera presentación Del camel Ya saben Dónde va a ser Y cuándo O todavía no No, no sé No sé Me voy a preguntarle A ellos No, no te voy a preguntarle Porque Michalito Y él Te han cortado No, pero que Son amigos Eso debería Hasta las mejores familias Se fagan Y pelean Eso son familia Ustedes son familia Claro, brother Las mejores familias Se fagan Y es problema Pero no por Boberío No uno puede dejar De querer el cariño Y el respeto Que uno siente Por una persona Brother, me entiendo Por eso es que te he dicho Brother Por eso es que te he dicho Michalito Y Urbano Manny Y Martí Que esto es mi mejor momento Brother El momento de que Lo veo todo claro Tengo la capacidad Mental De poder apreciar A los artistas Que ahora mismo A mis colegas Que ahora mismo No están haciendo nada Pero que los respeto Brother Que fueron inspiración Para mí ¿Me entiendes? Que estamos bien En todos los sentidos Gracias a Dios Por eso es que te he dicho Que esto es mi pick ¿Me entiendes? ¿Grabaste con Edicá? Ya había con Edicá Para su disco Brother Un tremendo Tremendo honor De verdad Participar en el disco Dedicado a una leyenda De la música urbana De Cuba Brother Y lo respeto mucho Y fue un placer Para mí Poder colaborar con él ¿Me entiendes? No me lo sé Bueno, bueno En esa es la que estamos No estamos en verdad Brother Estamos Para seguir creciendo Brother Vengo con proyectos Grandes Brother Que lo que va a hablar Es la música ¿Me entiendes? ¿Cuál sería tu reacción Si tuviera alguien Que te está tirando? Que tú miras Instagram Instagram Tú lo miras Y ves a alguien Tirándote ¿Cuál sería tu reacción? Pero tú dices De artista Sí, artista Artista Tirándote a ti Y tú coges tu teléfono Supongamos Tú te lo haces Por la mañana Y tú Le vas a echar Tu desayuno Me abre tu Instagram Y ves a alguien Tirándote ¿Qué tú haces? No, tiene que mencionarme Michelle Y depende del artista Que sea Entonces Yo sabré Qué hacer Pero tiene que mencionarme No tirar pujita De que Tiene que mencionarme ¿Me entiendes? Y depende del artista Que sea Yo sabré Qué hacer Pero mientras tanto Que no pase nada De eso Estoy en mi lugar Y créeme Que los artistas Que yo respeto Y que me respetan A mí No van a hacer eso A los artistas Que yo les respondería Ninguno Va a hacer eso Porque Por el respeto Que hay ¿Me entiendes? Porque son artistas Súper disciplinados Que no están en eso Tampoco Y por eso No me va a hacer Le enseña a la cuenta Cuidado Esa es la manera Se van a responder A cero Oye No, mira Yo te voy a hablar Claro Ahora mismo Ahora mismo El carro Mira, mi criterio El carro más duro Que hay ahora mismo En el género Es el Hyundai A2 De 10 Es mi criterio Bro Es que no se respete Respetártelo Eso se le respeta Bro Respetártelo Respetártelo A ver Martí Pero Pero tú cabes Adentro de eso Bro La frente no le entra Mira Ahí no caben Ni el mocho de dientes Del diente Te lo juro Bro Estoy a punto Estoy a punto De coger un hilo Y decirle a alguien Que cuando se duerma Le quince El mocho de dientes Ese que tiene Quintando En la parte de abajo Me mato Que cada vez Que hace una directa Y enseña Esa boca Y ese mocho de dientes Anda bailando Y para acá Y para acá Y para acá Y para allá Mi hermano El que caiga en la boca Al frentón Ya será un poco Mi hermano Pero que quieres Que te diga Mi hermano Si tú eres una persona Que haces Que eres Supuestamente Una figura pública Dice 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 Que ser un patrullero Y le quitaron la sirena Ahí salió un video Donde se echaba Él atrás Echando a la policía Alguien Algo de eso Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Martín ¿Te da alguna información De esa? Bueno Yo tengo una foto Ahí donde se ve El escudo nacional Atrás Yo no sé Donde le estaba metido Estás tranquilo Mira Mira Ahora Ahí yo tengo la foto Está Él Ahí Estaba en algún lado Y a casa de alguien Y se ve el escudo nacional Atrás Y no sé Donde estaba Si en casa de El cangrejo Yo no sé Yo creo que estaba En una reunión Con el cangrejo No lo dure Vean acá chulo Ahora que se mencionó El cangrejo fue el que compró La gira para Rusia Creo No sé ¿Has oído? Sí Lo que le pagó Le pagó Le pagó Un paquete de café Hola El paquete de café Hola No sé ¿Cómo? Oye Chulo Tengo una pregunta Tú Ya que Bueno Jadar trabaja contigo Pero Jadar a la misma vez Es promotor de discoteca Y contrata artistas Y esto Y Jadar fue uno de los promotores A nivel nacional Y es dueño Y es dueño del bubi Porque eso nadie lo sabe Ya sé El chato se basó Dice que le quitaron La sirena al carro Le quitaron Así que era una patrón No Es que si tú le haces Oye Si tú le haces zoom A la foto Se ve la marca Del escudo Del escudo Como se lo rasparon Todavía tiene un pegamento No Dicen Martí Que Dicen Martí Que Que le estaban dando Cajas De 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 la edad de oro Por show Yo creo que una caja de libros De la edad de oro No No Mira Mira Te lo voy a decir A él están Mira A él están pagando Con un par de recargas A cada uno Al teléfono Par de recargas A cada uno De 3 mil a 5 mil MLC Pero no le llega el momento Le llega dentro de 30 días Y una Y un Y un bono Un bono Un bono De 20 litros De gasolina A hacer el oro En Cuba Bro Un bono De 20 litros De gasolina Y recargas Aquí Al precio que va la gasolina También ahorita Es el oro Oye Oye chulo Si yo te pido Una regalda ¿No se la va a hacer? Claro A hacer Hay que colaborarme A mi me gusta Yo siempre he ayudado A mi una regalda No me cuesta A hacer Lo que te estaba preguntando Chulo Jadal El equipo de trabajo tuyo Fue parte de los promotores Que dijeron Que no iban a contratar Ningún artista Que no se pusiera a favor Del pueblo cubano Con lo que pasó El 11 de julio Si a ti te viene Una propuesta ahora De por ejemplo Julen Oviedo O de Jorge Junior Para hacer un tema Dos artistas Que han estado En el ojo público Porque no se han puesto Del lado de la verdad Tú Eres Por ejemplo De los que Diría No La música es la música Y los problemas No bro Es que exactamente Es lo que te iba a decir La música no tiene que ver Nada con Con la política ¿Me entiendes? Ni con Con el compromiso Perdónenme Que tú tengas con el pueblo ¿Me entiendes? Solo harías Por la música No No Depende Yo lo haría Depende del negocio Yo siempre pongo El negocio delante ¿Me entiendes? Ok Y la La definición Política De cada cual Es de cada cual Y su compromiso Con el pueblo Es de cada cual ¿Me entiendes? Eso no tiene que ver Nada con la música Ni tiene que ver Nada con nada Es como pienso ¿Me entiendes? Ok Ya sí A ver Y más o menos Poniéndolo en contexto También como Lo dijo Putupi De que El tema como tal Las canciones como tal No tienen nada que ver Con alguna presentación O una taja física Como tal De lo que sucedió Con ellos Y Cuba Y toda la historia Es más o menos Lo que tú quieres decir ¿No? ¿Cómo que tú Dice Miki? Ok Putupi Nosotros le entrevistamos a él Y él tenía Dentro del disco De Vicentro Tenía un tema Con Jorge Yuni Y fue Y más o menos Una respuesta parecida Fue lo que él dijo De que La música como tal Un tema Un tema Que ellos graben juntos Que no sé qué más Y no tiene absolutamente Nada que ver Con una presentación O algo físico En lo que tuviera que ver Jorge Yuni Y eso está Es lo que tú quieres decir Más o menos Yo no sé nada De eso Ahora tú quieres Más o menos Yo Es que está definido Políticamente Soy yo Y yo sé al momento Lo que tengo que hacer Lo que tengo que decir Yo al momento Yo actúo rápido ¿Me entiendes? El que no quiera hacerlo Es un problema a él Y es un problema De un compromiso De ese artista X Con el pueblo ¿Me entiendes? Ya Y contigo mismo Desde que tú sabes Que llevamos más 62 años Bajo una dictadura Exacto Yo hablo por mí Y yo voy a salir siempre Por mí Y yo lo que tenga que decir Claro Oye, caer Ese perfil que entró ahí No es chocolate Ese es un perfil falso Chocolate no tiene MC En su perfil Coño Aparte Chocolate me te lo bloqueaba A mí No puede entrar aquí Hasta que me desbloquee Oye Coño, gracias Gracias por el tiempo Estamos antiguos Estamos antiguos Gracias a ustedes Por el tiempo Dale hermano Tranquilo Dijiste que el 31 Tiene El 31 Tiene Chubo en Miami Sí, sí, sí Lléjate Lléjate Deja ver Deja ver Estoy planeando Tengo planes De alguna Para ese día Si yo voy para ahí Tú me resuelves Un VIP Pejaito Tres botellas Y cuatro Ceras Claro Si eres pejaito El pipi Pejaito ¿Dónde? Pejaito El pipi ¿Cómo que pejaito El pipi Mira lo que te estoy diciendo Tres botellas VIP Y cuatro Ceras Lo que tú quieras Compadre ¿Me entiendes? Pero no te vas a tirar La vuelta ahí De la carga El machete Ni nada Esa loquera tuya No, yo voy con La máscara Te voy a dar Ah, no, es verdad Que tú nunca peleaste Los tíos fue Batalla de ideas No, los tíos fue Batalla de ideas El único tíos Que estaba peleando Tira Batalla de ideas Y bajarle Muela A las muchachitas ¿Cómo tú crees Que yo tengo Mira, tengo Todas las gogoceras De Pujitra Cada vez que llego Vuelta loca Vuelta loca Lo que le meto es un poema Lo que le meto es un poema Cada vez que llego A cada una Ustedes piensan Que las mujeres Se enamoran del dinero No, tú le tiras Un poema Y se quejan Derretidas Te hacen Te hacen un todo Includio completo Gratis Venda la pieza No, esa es la pieza Oye, la gente aquí Está preguntando ¿Dónde es el concierto Entonces se va a la de Miami El 31? En Spice En Spice En Hollywood ¿Y los tickets Cómo se compran? En el party Jadal No, eso tú No, eso es sin tickets Jadal Eso tú dieras ahí Eso es Una batalla No, no es mentira Tú lo irás jugando Mira No es mentira No es mentira Papo Es parquear En el Spice Papá Te estoy hablando Que eso es una batalla Eso es una batalla La mesa de la posta La iba pegadita A la tarina Hay mejor ir en Google ¿Lo oíste? Para no tener que buscar parqueo ¿En qué tú vas a pagar, Martín? En el caballo blanco En el caballo blanco Por igual Ese sí se parquea donde sea Con un poquitico de agua Y un poco de pienso El tipo se queda afuera Esperando por mí Ah, también voy con el Mira, también voy No, pa' que Ah, espérate También voy con el muralla El muralla El muralla Sí no es Guardaespanta Es seguridad De chocolate Nada de eso Es seguridad De chocolate Sí, sí, sí No es No es seguridad De chocolate El muralla Oye, Martín Oye, Martín Préstame el caballo Y vete en el Lambo El caballo está mejor que el Lambo Mira No lleva gasolina Pero si el Lambo blanco Igual que el caballo Un agua Oye, hablando Hablando de gasolina Hablando de gasolina ¿Cuál tú le estás tirando? ¿Cuál gasolina le estás tirando al Lambo? ¿Cuál le voy a tirar? Premium Así ¿Cómo que? ¿Cómo que Premium? Así es Si yo tengo una foto Tuyo echándole la oficina Tengo una foto tuya Echándole la oficina Eso no existe Está loco Se rompe el carro No existe ¿Cuánto se te va la semana En gasolina? No, es que Yo uso otro carro Lo cojo para salir nada más Para que tú vayas a comer la vida, bro Antes quería un Lambo Para usarlo Y ahora tengo un Lambo Y no lo uso Ya Tienes que echarle Tienes que echarle Oye, a hacerle Eso sale en un tema Eso sale en un tema Ah, bueno ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Eh? ¿En cuál? ¿Lo puedo decir, no? ¿Puedo decir cuál es el tema, no? Si tú no sabes ¿Tú estás seguro que yo no sé? Dime cuál es Te lo digo Dime No, deja la igualdad Deja la igualdad Ah, ya Ok Oye, a hacerle Gracias, mi hermano Oye, nada Los quiero mucho Que yo lo bendía No, igualmente No, gracias por la estrada, bro Nada, gracias a ustedes Estamos a ti Que yo lo bendía Los quiero mucho Dale, dale Igualmente Dale